Volvemos con más información, hay una iniciativa de ley importante ahí que está presentando la diputada Paloma Terán Villalobos, que está aquí en el estudio, que hoy presenta su informe también ahora en Hermosillo, las otras veces había sido en Aguapeta. Diputada, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis Alberto, primero que nada, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos estén viendo. Igualmente, a ver, platícanos, se propone incluso imponer un arresto de 36 horas a quien viole una orden de emergencia preventiva. A ver, ¿de qué se trata? Platícanos, de violencia contra la mujer, ¿de qué tratan? Así es, primero que nada, modificar la ley de acceso de la mujer a una vía libre de violencia en el estado de Sonora, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro estado, Luis Alberto? Pues, ¿qué te voy a platicar a ti sobre todo lo que se ha visto de los temas de la violencia intrafamiliar? Es un problema grave que hemos visto a lo largo de los años y sobre todo que también hay que mencionarlo. Vivimos en un estado que es machista, entonces, pues, son cosas que tenemos que ir cambiando a base de la cultura también. Como bien sabemos, el problema, pues, viene de los hogares, ¿no? Ahí es donde están saliendo los agresores y también los agredidos. Entonces, tenemos que ver de qué manera nosotros podemos garantizarle una vida libre de violencia a las mujeres, ¿no? Las autoridades están haciendo todo lo que pueden, pero fíjate que nos fuimos a un recorrido, pues, de todo el estado y siempre hablando con mujeres sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué es lo que más me decían? Es que no queremos denunciar. Nos da miedo denunciar. Sí, exacto. Porque dicen que, como la ley ahorita dice hasta las 36 horas, dicen en muchos casos que salen en dos horas y que los agresores regresan y les va peor cuando regresan. Entonces, inclusive, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? A ver, que ahora sea en un mínimo de 36 horas, o sea, que a partir de las 36 horas ya pueda ser liberado. Pero antes, no. ¿Por qué? Porque así le ayuda también al agresor que baje su furia, que baje su enojo, para que, pues, también le da también el tiempo a las autoridades de que puedan atender el caso y así a las mujeres también de cuidar a sus hijos, porque muchas veces regresan y hasta con los hijos la agarran. Sí, totalmente. Pero lo importante, ¿tú las invitarías a denunciar? Porque, a ver, la ley establece también dos órdenes de protección, las preventivas y las de emergencia. ¿Cuáles son las diferencias? Fíjate, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahorita? Obviamente lo preventivo, ¿verdad? Estamos tratando de prevenir que esto suceda. Pero, ¿qué es lo que sucede también, Luis Alberto? Nosotros tenemos, y es lo que yo siempre les digo, si no denuncian, no sabemos qué está ocurriendo dentro de sus hogares. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a ellas? Porque me dicen, Paloma, es que ¿para qué denuncio? Si va a salir, entonces, ¿cuál es el problema? Ni siquiera las autoridades, Luis Alberto. ¿Por qué? Porque ellos no pueden saltarse la ley. Ellos no pueden detener a una persona por más de 36 horas. Entonces, por ley se tiene que liberar. Entonces, nosotros como Congreso, ¿qué es lo que nos compete? Modificar la ley para también darle las herramientas a los elementos de seguridad para que puedan llevar, obviamente, que puedan hacer un mejor trabajo, ¿no? Porque ahorita no se puede saltar la ley. Entonces, la laguna está dentro de la ley. Y es lo que hemos estado analizando, tanto yo como mi equipo, y queremos hacer esta modificación para que los castigos y las multas vengan el doble de duros porque ya nos dimos cuenta, ahorita, ¿qué es lo que sucede? Un agresor dice, no, pues es que voy a pagar una multa de 10 mil pesos o de 20 mil pesos. No les asusta. Entonces, hay que subir esas multas para ver si las de 20 y 40 sí les asusta. ¿Y la propone también? Así es. Hasta 20, 40 mil por agresión. Así es. Por cualquier tipo de agresión. Entonces, obviamente eso el juez lo dirá, pero ¿qué es el tema aquí? Que logremos frenar por 36 horas al agresor cerca de la víctima, ¿verdad? Dos, la multa ya escala al doble de alto. Pero ¿qué también es lo que viene a cambiar? La protección de la víctima, ¿no? Porque por lo general son protegidas por 96 horas y con esta iniciativa estamos tratando de protegerlas por 192 horas. ¿192 horas? 192 horas. Entonces, estamos tratando de... Porque en muchos casos, inclusive en la mañana que tuve otra entrevista, me preguntaban, oye Paloma, pero en muchos casos las víctimas dicen que las protegen, pero que les vuelve a pasar. Pues sí, porque una son 96 horas, pero pues el agresor en muchos casos salió en dos horas. Entonces nosotros por eso estamos pidiendo que sea la detención de un mínimo de 36 horas. ¿Qué le dirías a las mujeres? Porque yo también creo que, como dices tú, pues hasta por susto, ¿no? El agresor, el que le toque, el violento, el violentador, no creo que resista un arresto. Es decir, pero como dices también tiene mucho miedo de denunciar. ¿Qué le dirías que con esta iniciativa yo creo que recoge un sentir importante? ¿Qué sería aquí lo que tú motivarías a las mujeres que nos escuchan? Pues yo, como les diría, por sus hijos, por su familia, yo pienso que vale la pena ser valiente y denunciar y que reciban el apoyo de nuestras autoridades. Porque fíjate que también te quiero decir y también te quiero presumir que tenemos el programa Salva, que lo lleva Zulema Boneo. Es un programa que las herramientas ya se les están dando a la ciudadanía. ¿Qué es lo que debemos de hacer como mujeres ahorita? Bajar la aplicación de Mujeres Seguras del Estado de Sonora. Tenemos herramientas y hay que utilizarlas, Luis Alberto. Como, imagínate, ¿te acuerdas del caso de Evan y Escobar allá en Nuevo León? Imagínate que hubiera visto la aplicación de Mujeres Seguras con el protocolo Salva allá en Nuevo León en ese entonces para prevenir. Entonces, a todas nuestras niñas, niños, que bajen la aplicación para que puedan sentirse seguros en un momento que sea de emergencia, pero sobre todo que esta iniciativa viene a abonar a esos programas, ¿no? Y algo que también me gustaría comentarlo porque la verdad que es algo que duele, que le toca a uno que también platica con los niños. Y me doy cuenta que los adultos se quejan de la violencia en las calles, pero a nuestros niños es lamentable que se quejen de la violencia dentro de sus hogares. Eso no se vale. Entonces, como padres de familia, de verdad, traten de llevar la armonía mejor dentro de sus hogares por sus hijos también. Y las madres decirles que no están solas. Ahora sí tienen un gobierno que está trabajando, una secretaria de seguridad mujer, que traía al mil por ciento los temas de las mujeres en el Estado. Entonces, yo pienso que vale la pena denunciar. Vale la pena denunciar y no quedarse callado porque si no, el problema no se va a arreglar. Hasta por susto, ¿no? Así es. Para que le baje el punto. Yo estoy de acuerdo. Y podemos prevenir feminicidios y denuncias. Totalmente. Y además para que no se lastime la familia. ¿Algo más que desees agregar que no te había preguntado de esta importante iniciativa? Pues de la iniciativa. Ahorita ya pasó a la Comisión de Igualdad de Género. Se va a seguir socializando. Entonces, pues, les mantendré informado de cómo sigue la iniciativa. ¿Hoy presenta ese informe? Así es. Hoy a las seis de la tarde en el Hotel Lucerna, invitadísimo como siempre. ¿Qué ha hecho la diputada en los años? ¿Cuántas iniciativas? Pues la verdad, en número no te pudiera decir, pero sí bastante productiva se pudiera decir. Pero sobre todo, Luis Alberto, que hay una iniciativa que me gustó mucho y yo pienso que te ha tocado escuchar a la gente o la molestia de la ciudadanía cuando dicen que entra una administración. O lo vimos inclusive en aquellos tiempos. Entraba el PRI y después entraba el PAN, ¿verdad? Entonces, los del PAN ya no querían seguir las obras o darles continuación a las obras de la administración del PRI. Entonces, se quedaban en obra negra. Entonces, esta iniciativa, que es lo que estoy tratando de cambiar, pues que el dinero del pueblo no se quede en obra negra. Que se le dé continuidad. Hemos visto gobernadores también, inclusive. Y vemos también el ejemplo de nuestro gobernador Alfonso Durazo, que le da continuidad a cosas pasadas. Entonces, de eso se trata también. Así como, pues, ahora sí que de temas de la mujer, de salud, entre... Ahora sí que abarcamos un buen... Te voy a estar mandando también el informe. Sí, luego platicamos de eso con más... Está muy interesante eso exactamente, que los gobernantes le den continuidad. ¿Está aprobada? Está en comisiones, estamos ahorita viendo para qué se apruebe. Pero eso es buenísima. Así es. A ver, ¿es para todos los niveles? Así es. Pues que sí, porque llega... Tanto gobernadores, alcaldes... Cada uno que llega a gobernar descubre el agua de vida. Así es. A ver, eso está muy bueno, hay que seguir hablando. Tres años para un alcalde es poco tiempo, sí es poco tiempo. Pero por eso debe de dar continuidad, y más cuando el recurso ya fue etiquetado. Sí es bueno que se quede y que se replique. Yo creo... A ver, sigamos hablando con esa. Claro. Yo creo que sí, pero eso requiere otro tiempo y otro espacio. Pero gracias, Paloma. No, muchas gracias a ti, Luis Alberto. Y hasta luego a todos. Estamos en contacto, Paloma, a Terán Villalobos, con esta iniciativa. Y con la otra que hay que hablarla, porque eso... Cada uno, el que llega, descubre el agua de vida. Y con la otra... Perfecto. Alcámbra. Por favor. Como la otra que hay que hablarla, cuando la otra que hay que hablarla... Quiero tener que hablarla de vida. Pues, ya, va a hablar. Muy bien, pues, ya. Bueno, ya. Gracias.